Hey, bravo astuti, hoy vamos a jugar a War of the Rouse Igual juego, pues, medievales y hostia capura Mira Oh, y me da, tío Pero por qué Hold baby, ¿para ponerme una tirita? Joder, nadie me ayuda Bueno, no el juego este no me entero mucho La verdad Porque he jugado un poco Mira, estoy vivo y sigo respirando estoy haciéndome el muerto, no, me rematan de nuevo pero bueno, pero cuánta vida tengo yo, me he quedado rezando bueno, pues vale, 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 y el modo que estoy jugando es como capturar los puntos A, B, C, B pero no me entero de nada porque yo pego lo voy a ejecutar pero tío, tío, si te estoy dando hostia puta joder, pero y el como hago para hacer el respawn, aquí no 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 aquí me he aparecido ahora más o lejos joder joder, macho bueno, ya estoy aquí con todo el tema de los ataques son muy raros porque tengo que pinchar el botón y le doy para la derecha y entonces carga para este lado le doy para la izquierda y carga para el otro y para arriba y para abajo y para el centro y para adentro ahora sí ahora sí bueno vamos a ver que te voy a meter las tocadas toma toma no tío ayuda 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 no tío otra vez mira bueno vaya tela vaya tela se están atando los zapatos ahí está por detrás, por detrás no me ve si me parece que todo y agua pero por qué coño me pone que tiene escudo joder e buen j Y otra vez, tío. ¡Guau! ¡Fascate! ¡Aquí hay uno! Venga, que te ayudo. Te estoy reviviendo con el culo. Y tú. ¡Machopa! ¡Madre mía! ¿Te apuestas que me matan a mí? Y hay cuatro o cinco. Y me van a matar a mí. ¡Guau! ¿Ves? Vale, esa sí. Y esa también. Y esa también. ¡Hostia, que lo he matado! Y ahora... ¡Lora, campeón! ¡Y ahora! ¡Lora! ¡Mierde! ¡Hostia! Vale, ahí me choco con ser imbécil. ¡Pu! ¡No! ¡Hostia! ¡Footman, el hombre-pie! ¡Footman, el hombre-pie! ¡Madre mía! ¡Bua! ¡Un arquero! Esto sí que... ¡Cosica fácil! ¡Y ahora te voy a ejecutar otra vez con el escudo! ¡Bua! Son alerones. ¡Footman, el hombre-pie! ¡But your wheels ain't fly! ¡You gotta hit us up! Tiene casco, no se donde le doy, pero a lo mejor es que le tengo que dar las piernas, tío, pero venga, hostia, yo te acompaño aquí amigo, estela, vamos a revivir, revivir, no te pongas a pincharle el ojo, no, vamos, vamos, pasa de mi puta cara, madre mía, me esconden mientras del árbol, no, 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 compañeros, hostia, fiesta, me aparezco aquí en el quinto coñol, vamos, vamos, aquel, aquel es mi próximo objetivo, joder, si es que te acercas y hay mazo, un arquero, un arquero, ya estoy aquí, teletransporte, X-Men, mira como me, vamos, como me mate con, no, madre mía, vale, me estoy curando, me estoy vendando la rodilla, vamos, puta madre, ya estoy... como aguanta el arquero que se va, o ya no, ya no aguanta más, oye... ¡No, no, 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 no! ¡No, que viene, que viene! ¡No, no, no! So you want to be a player But your wheels ain't fly You got to hit us up To get a pimped out ride